Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y gobernabilidad. Hola, hoy hablaremos acerca del retorno a clases de los estudiantes de los colegios y escuelas del país. El retorno a clases de los estudiantes de los colegios, escuelas y universidades del Ecuador, que se iniciará ya desde el próximo mes, desde el fin de mes de noviembre, y se supone que para enero estarán todos en marcha y todos yendo a clases, significa un retorno a la normalidad. Evidentemente, por ejemplo, en el barrio de la Mariscal, donde existen doce universidades, seis colegios, seis escuelas, este retorno de los estudiantes significa prácticamente revitalizarlo al barrio, porque el abandono de los estudiantes de las universidades durante prácticamente dos años, lo que significa casi doscientos cincuenta mil personas, muchachos, que venían acá, que circulaban por aquí, y que estaban yendo a las doce universidades que tenemos en este lugar, algunas con más de cuarenta mil estudiantes como la central, y las otras con más de veinte mil estudiantes como la católica y la politécnica, hacen que este retorno a la normalidad en Quito, especialmente en la Mariscal, signifique algo muy, pero muy importante. En cambio, en las áreas rurales, es también muy vital el retorno a la normalidad y a las clases, porque el sistema de internet en las áreas rurales no fue tan eficiente como lo han sido en las áreas urbanas, y significó grandes problemas para los muchachos. Por supuesto que será un fenómeno muy curioso, y es que en las áreas rurales, los muchachos son aún más expertos que en las ciudades en el manejo de la tecnología celular y de las comunicaciones por internet. Es como si la necesidad de comunicarse debido a la gran distancia que separa a los ecuatorianos de los campos, se resolviera a través del celular, la televisión satelital y las conexiones de internet. Entonces el mundo rural está completamente cambiado. Allá la distancia, que era el principal problema que tenían los estudiantes, fue resuelta por el celular, la internet y las conexiones satelitales de telefonía y televisión. En los varios urbanos marginales de Ecuador, la situación en cambio fue diferente. La situación se complicó porque los padres de familia no tuvieron trabajo y esta dificultad económica en las familias trajo grandes conflictos familiares, violencia entre el familiar, división de la familia y muchas más dificultades determinadas por el problema económico. Recordemos que la informalidad, especialmente en ciudades como Guayaquil, fueron la clave fundamental para que haya producido en esa ciudad una verdadera hecatombe cuando recién llegó la pandemia, en el caso de la ciudad de Quito, la hecatombe o la influencia de la pandemia ha sido mayor que la de Guayaquil, que ha habido mucho más muertos que en Guayaquil, porque era una ciudad básicamente en la altura, en el frío, donde hay menos concentración de oxígeno, con una muchísima mayor contaminación que Guayaquil, porque es una ciudad que tiene la mayor cantidad de vehículos motorizados y por supuesto la gente tiene que bañarse en agua caliente porque aquí el agua es helada, es fría, y en cambio en la costa usted se tiene que bañar con agua fría, no hay problema, ahí en la costa el problema es la ventilación, la refrigeración acá es la calefacción, tanto del agua como de las casas, y en este caso había más contaminación porque se utilizaban muchísimo los calefones. A continuación el gran problema fue que es una ciudad donde la gente tenía que salir a trabajar porque el desempleo, debido a que el Estado ya en el gobierno de Lenín Moreno decidió reducir el número de contratos y de personas contratadas, de tal manera que los empleados públicos dejaron de ser un gran número y pasaron a ser un montón de desocupados y esto afectaba fundamentalmente a la capital porque aquí es donde está la mayor cantidad de empleados públicos del país. esa gente pues se vio de la noche a la mañana sin su sueldo, sin su salario, sin contratos, sin provisión de servicios, sin capacidad de proveer servicios, sin capacidad de proveer bienes al Estado. El Estado vivió una austeridad total. El enorme número de jubilados que tenemos aquí, recordemos que es la provincia que más jubilados tiene en el país. Entonces, como esta enfermedad se ensañó con los viejos, golpeó fundamentalmente a los jubilados y Quito tenía las condiciones propicias para que todo se complicara, llegando a la complicación a ser tan grande que el alcalde de la ciudad perdió su puesto debido a problemas de corrupción. Pero, en realidad, más allá de la corrupción, la capital, Quito, desde la época de la colonia, es una ciudad donde la intriga, la mentira, el famoso contubernia, hacen la política, hacen la vida cotidiana, lo hacen todo. Entonces, este contubernio, estas trampas legales, esta forma de caer tan fácil en las trampas, que es muy particular de la capital, este juego de palabras, esta política del engaño, donde los medios de comunicación y las personas tienen dudosa credibilidad, nos facilitaron que esta pandemia tuviera las dimensiones que tiene. La gente salió a las calles a buscarse el sustento en un lugar donde el aire estaba enrarecido por la altura y estaba enrarecido por la contaminación, lo cual se tradujo en grandes cantidades de muertos. En Ecuador se habla de más de 35.000 muertos, de los cuales todavía no se sabe el paradero de un montón, de más de 15.000, que murieron pero no fueron diagnosticados, es decir, 35.000 muertos son los muertos de los que hubo diagnóstico por COVID, pero los que murieron sin diagnóstico todavía no se puede definir cuáles son. Cuando caiga el gobierno y que deje de ser un juego político el número de muertos, el número de enfermos, el número de vacunados, entonces sabremos en realidad cuál fue el impacto de la pandemia. Recordemos que la pandemia en el continente americano se ha ensañado más que en ninguno, estamos hablando de 2.300.000 muertos en el continente americano, mientras que apenas 1.200.000 son los muertos en Europa, la mitad de eso en Asia, la mitad de eso en África y en Oceanía, apenas 3.900, casi 4.000 personas han muerto. En Oceanía pues no ha pasado nada. Han muerto más en cualquier otra circunstancia que por esta pandemia. Pero en el continente americano ha sido realmente cruel. Estados Unidos y Brasil están a la cabeza de los países con más muertos. Y recordemos que en esos dos países estuvo de presidente dos individuos completamente rayados y locos, como Donald Trump y Bolsonaro, que consideraron que la pandemia no era algo trascendental. En cambio, Perú es el país que tiene la mayor cantidad de muertos en proporción a la población y recordemos que Perú fue el país que en cuatro años llegó a tener cinco presidentes, la mayor inestabilidad política de la región. Y con eso concluimos. Muchas gracias. Esperamos que todo salga bien con la reactivación y el retorno de los estudiantes a clases. Y, por supuesto, ahora viene un serio proceso de readaptación, de reanimación social, donde los muchachos tienen que volver a establecer relaciones sociales, donde las relaciones entre profesores y alumnos están fracturadas, lo mismo que las relaciones entre compañeros, y las relaciones entre padres e hijos dentro de las casas también han sufrido grandes cambios y, en muchos casos, reveses. Este es el comienzo de un nuevo mundo educativo, de un nuevo periodo educativo, donde los muchachos ya no solamente tienen que readaptarse a la educación presencial, presencial, sino que muchos de ellos posiblemente tengan que continuar o querrán continuar de por vida con la educación online. Muchas gracias.